Sigue abriendo puertas y Barranca Bermeja se unió para recibirlo una vez más. Un crecimiento exponencial increíble, el mensaje del gobierno del desarrollo está llegando a toda la provincia de Santandería en el área metropolitana de Barranca Bermeja. Esto es un proyecto que va más allá de los partidos o los colores políticos, es un proyecto que gira en torno a propuestas serias para cada territorio y a una candidatura, una hoja de vida que hemos construido durante los últimos 10 años dentro de nuestra vida pública. La sede del candidato a la gobernación de Santander Héctor Mantilla es una realidad, el puerto petrolero lo tendrá más cerca porque es un hombre que lleva a la bella hija del sol en su corazón. Aquí en la sede de Barranca Bermeja, la casa de los santandereanos, la casa de la gente de Barranca Bermeja, van a poder encontrar la oportunidad de encontrar todas estas propuestas, sin importar si usted es liberal, conservador, si usted es de izquierda o derecha, aquí va a encontrar en la casa de los santandereanos. Santander no tiene un partido, Santander no es de un color, Santander es de todos nosotros y hoy este joven de 29 años será el próximo gobernador de desarrollo de Santander, entendiendo que si progresa la gente, Santander avanza. Dos proyectos fundamentales aseguró que trabajará para los barranqueños de ser el primer mandatario de los santandereanos, un intercambiador vial en la entrada de la ciudad y el terminal de transporte. Además, en su propuesta de gobierno también incluyó llevar la educación superior con la Universidad Industrial de Santander al completo de las carreras en la misma ciudad. Yo propongo y planteo las cosas que corresponden al gobernador, Barranca Bermeja necesita desarrollo económico y el desarrollo económico se traduce en más oportunidades y desarrollo vial. Primero, la primera propuesta que tenemos con Barranca Bermeja es la realización del intercambiador en la entrada de nuestro municipio, del distrito que es Barranca Bermeja, ahí en la zona del retén donde se necesita una solución vial a la altura y la modernidad que requiere Barranca Bermeja. En segunda medida, hay que trabajar también por la terminal de transportes, es una de las propuestas que queremos realizar desde la gobernación de Santander, darle la terminal de transportes a Barranca Bermeja. En materia de desarrollo social, materia educativa que compone el desarrollo social, sumamente importante que la UIS dé ciclos completos aquí en Barranca Bermeja, no solo la mitad de una carrera y la otra mitad en Bucaramanga, que las unidades tecnológicas lleguen de una vez por todas al distrito de Barranca Bermeja para poder ofertar educación superior. Recuerden ustedes que en materia de educación Barranca Bermeja es certificado, luego el departamento solo puede ingerir en materia de educación superior, por eso las propuestas que estamos planteando. Héctor Mantilla quiere gobernar el departamento de Santander porque quiere generar desarrollo y tiene claro que si progresa la gente, Barranca Bermeja avanza.